Y seguimos con más información, muchas gracias por continuar en Telediario al amanecer y autoridades de tránsito continúan con los trabajos de ordenamiento en la vía pública. En las próximas semanas se iniciarán con las multas a las motocicletas estacionadas sobre las banquetas. Como parte de la liberación de espacios públicos, Policía Municipal de Tránsito ha realizado distintos trabajos. De levantamiento de obstáculos y el problema más reportado por vecinos, la obstaculización provocada por motocicletas parqueadas en banquetas. Lo que se busca es que se respete a los demás usuarios y especialmente los problemas que se nos han presentado son acciones personales de algunos conductores de poder estacionarse donde les da la gana. Y estamos hablando sobre las banquetas, sobre las aceras, los pasos peatonales, los ingresos y egresos, por ejemplo, a unidades de clínicas, hospitales, para ambulancias, los lugares donde los bomberos se abastecen de agua en un momento de un incendio. Y he de mencionar que la mayoría de casos que hemos tenido son precisamente motocicletas. Aproximadamente, digamos, unos 900 vehículos de dos ruedas, los cuales han sido sancionados. La multa es de 500 quetzales durante este año 2024. Y debe considerarse que en los próximos días nosotros vamos a tener algunas acciones en diferentes sectores. No importa si es de día o es de noche. Se lo aclaro porque muchos de los usuarios consideran que a partir, por ejemplo, de las 7 de la noche pueden invadir los espacios para los peatones y no es así. Hay vías delimitadas para estacionamiento, hay vías con prohibición y hay vías o tramos que son específicamente para otros usuarios. Policía Municipal de Tránsito indica que la multa por parquear la motocicleta sobre las banquetas tiene un costo de 500 quetzales. Sin embargo, si al realizar el chequeo de placas del vehículo aparece con multas pendientes, las motocicletas serán decomisadas y el conductor deberá determinar con el juez el procedimiento para permitir nuevamente la circulación del vehículo.